Paulino, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos, en Callao, al 100. Acá está llegando una gran cantidad de gente perteneciente al sindicato del neumático. Ellos son los nucleados en el Zunda. Ustedes recuerdan, hace prácticamente un año atrás, el conflicto tan extenso que hubo justamente con este gremio cuando reclamaba paritarias, muchos días de paro. Bueno, hoy a las 6 de la mañana iniciaron un nuevo paro porque se les vencen ahora las paritarias que finalmente habían arreglado el año pasado y vienen a discutir un nuevo acuerdo. Por ahora ya tuvieron, esta es la segunda reunión que tienen, ya han tenido una reunión anterior el lunes pasado, no han llegado a un acuerdo. Dicen que todos los ofrecimientos hasta el momento están por debajo de la inflación, por lo menos, como la empresa ahora está ofreciendo en tramos, ofrece para los primeros 3 meses un 18%, dicen, teniendo en cuenta que la inflación se va a aumentar aproximadamente en 25 en los próximos meses, no podemos cerrar un 18%, quieren que haya por lo menos una cláusula gatillo para tener que prever este tipo de cosas para que no terminen quedando siempre por debajo de la inflación y tener que hacer esto paro y reclamo para iniciar una nueva negociación. Bueno, lo cierto es que ahora llegan aquí, miren ustedes, vinieron desde la fábrica, desde allí de Fate hasta acá en Micros, acompañados también en este caso, en este reclamo por la unidad piquetera en un día en el que el Polo Obrero y el Partido Obrero, que es la rama política del Polo Obrero, va a marchar hacia la Casa de Jujuy y hacia Plaza de Mayo para realizar el acto central en conmemoración a la noche del apagón allí de 1976 en la ciudad de Ledesma. Pero ahora la idea es quedarse acá, ustedes ven toda la avenida Callao Cortada, acá estamos ya, uy, ha quedado todo inado de negro, porque han perdido unas latas que... Correcto, es Callao entre el 100 y el 200. A la altura de Rivarola ya está cortada. Correcto. Yo miro la imagen, la miramos todo desde acá, mientras tomás un poquito de aire, Carlita, porque la situación es de tensión, el humo, la llamarada, etc. Acabamos de contar hace un ratito, yo les decía que había un conflicto en el Zutna, que había parálisis, que había preocupación por la producción de neumáticos, por si podría haber escasez o no. Es uno de los gremios más belicosos a esta altura. Esta es una demostración cabal, están palo y palo con Moyano, creo que Moyano está infinitamente más replegado, no se lo ha visto, prácticamente no ha habido concentraciones de esta magnitud y de este tenor, salvo algún acuerdo, ¿te acordás cuando se tuvo que labrar en el Ministerio de Trabajo que el propio Pablo Moyano oficiaba de vocero? Sí. Con una escenografía montada a tal efecto, para darle más presencia. Ahora después, este es uno de los gremios que corre por izquierda a la dirigencia tradicional, que ha radicalizado sus protestas, y que arrebata con este mecanismo y los aumentos salariales, cuando inclusive han logrado participación de las ganancias empresarias. Claro. O sea, acá amerita esta pregunta, ¿qué es con diálogo? ¿A quién llamas al diálogo? ¿En qué contexto dialogás? ¿Y de esta manera? ¿Con esta violencia, de esta forma lo haces? Imposible. Bueno, no es el diálogo, ¿cómo lo haces? Con la represión, le decís no, te vas a tu casa, cortás, tabicás, no permitís entrar, acá hay movilización, plata. Claro, o la extorsión de inmovilizar las plantas. Exacto, que es la que ellas utilizan. Claro. ¿Qué es la situación? Dicho esto, Comercio cerró ayer un 20%, con dos o con una suma no remunerativa de 35.000 pesos a pagarse en dos cuotas de 17.500 pesos cada una, la primera en julio, la segunda en agosto, y el 20% efectivamente va a ser un aumento remunerativo para el mes de julio, tomándose como base junio. O sea, Empleo de Comercio logra el 20 en julio, que se cobra en agosto antes de la PASO, no es menor, más de un millón de afiliados, más 17.500 pesos de un bono adicional. Sí. Más 17.500 adicionales no remunerativos que van a cobrar con los salarios de agosto en septiembre. Acá hay un planteo del 18 trimestral, en un contexto donde, insisto, las paritarias fueron de más del 100 y tienen intervención en las ganancias empresarias. Y hace, mirá, ahí tenés, fíjate el circo y el folclore de la dirigencia sindical. Ahí la tenés la máxima expresión. Sí, sí, está en la máxima expresión. Y fíjate también lo que era la imagen en el interior del Ministerio de Trabajo recién, ¿no? También. Estaba plagada de uniformados de la Policía Federal Argentina que tienen que estar dentro del edificio del Ministerio de Trabajo porque es de su competencia, resguardando la integridad del edificio, porque evidentemente tienen temor a que ingresen allí. De hecho, están ahora parados y apostados en la mismísima puerta del Ministerio de Trabajo, ¿no, Carla? Sí, así es. Ustedes veían, ahí les mostrábamos la parte de adentro del Ministerio a través del vidrio de la puerta que hay un cordón de infantería. Está desde temprano también, ¿eh? Antes de que llegaran los manifestantes. Y hay no solamente gente de infantería con los escudos y con todos sus pertrechos, sino también gente con los chalecos de la Policía Federal, todos parapetados adentro del Ministerio de Trabajo, en donde ya ha comenzado la audiencia que les decía que suponen va a ser bastante extensa. En el medio de esto, en este contexto, ustedes ven cómo los manifestantes ya están aquí justamente en la puerta y han puesto también un escenario en la puerta donde, con un atril, donde van a hablar cuando salga la negociación y salga de la negociación, perdón, el dirigente Alejandro Crespo. Claro. Alejandro Crespo, que es uno de los emblemas también de esta... ¿Qué cantan? ¿Qué dicen? ¿Que venga quién? A ver. Queremos aumento a la... Queremos aumento... Ah, la... Un insulto. Sí, sí, sí. Está, no, pensé que decían que venga... No, claro, queremos aumento, ahí está, eso es lo que están marcando. Muy bien. En realidad es queremos aumento, queremos aumento y es para que cierre la estrofa, digamos, para que pegue. Preguntale a alguno después, cuando pueda, volvemos en un instante, Carlita, de paso por prudencia, además. Preguntale cuánto están ganando, cuánto piden, cuánto es el salario promedio, pero tan solo en un ratito, ¿te parece? Nos quedamos con la imagen, ya volvemos a vos, ¿está bien? Dale, dale. Ahí estaba, Carla Ricciotti en uno de los lugares referente a la casa de... A la casa de... A la sede del Ministerio de Trabajo, pero en Callao. Exactamente. En Callao al 100. En Callao al 100. Bueno, vamos a meternos con otro tema, porque, bueno, fue noticia.